Llega a los cines españoles Justin y la espada del valor, la última película del estudio de animación Candor Graphics. Esta narra la historia de Justin, un joven que vive en un reino gobernado por burócratas donde los caballeros han sido desterrados. Su mayor sueño es llegar a ser uno de los caballeros del valor como lo fue su abuelo, pero su padre quiere que su hijo siga sus pasos y se convierta en abogado. Quiero ser caballero, necesitarás una misión, devolverás su lugar, la espada del abuelo. Después de una inspiradora visita a su abuela y de despedirse de Lara, su amor platónico, Justin decide escapar a cumplir su sueño. Por el camino conocerá a la luchadora Thalía, al excéntrico mago Melquiades y al apuesto y caradura Sir Anthony. Justin tendrá que probarse a sí mismo cuando el malvado Sir Heraklio y sus acólitos liderados por Sota regresen amenazando con destruir el reino. Una divertida historia de aventuras que cuenta con un doblaje de excepción. Justin y la espada del valor es una producción totalmente española con la que pasar una buena tarde en familia.